Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en esta tarde de martes, gracias por acompañarnos, vamos a las noticias. Con el fin de dar solución a la falta de acceso en áreas rurales a bibliotecas, la oficina de educación del condado de Merced y de una sencilla solución, mini bibliotecas rurales. Un proyecto que no solo está ayudando a la comunidad migrante, pero también a otros estudiantes leyendo y construyendo educación. Es una pequeña puerta, de una pequeña casa, pero que abre todas las oportunidades del mundo. Leer es como andar en bicicleta, no es algo que se olvida, pero entre más lo practicas, más bueno te vuelves, dijo Matt Edwards, coordinador de educación y tecnología de la oficina de educación del condado de Merced, entidad que ha iniciado un programa de mini bibliotecas, pequeños buzones con libros, cientos de libros, para que quienes no tienen acceso a una biblioteca regular puedan disfrutar de la lectura. Un programa en el que estudiantes en todo el condado aprenden. Construimos unos cuantos prototipos y les encantaron y así fue como comenzó todo. Ahora el programa sigue creciendo, dijo emocionado Steve Mackam, maestro de construcción, en la preparatoria Valley Community, donde la magia y el aprendizaje comienzan. Esto significa mucho, porque nos hace mejores personas, estamos ayudando a la comunidad, construimos para ellos, dijo Francisco Gutiérrez, uno de los alumnos que fabrica las mini casas de libros. Estoy ansioso de poder conseguir un empleo en construcción o jardinería, nos contó David Sánchez, enfatizando en el hecho de que el taller de carpintería le ha dado la oportunidad de descubrir sus habilidades, de encontrar su vocación. Es por eso que el programa es una ganancia para todos, los estudiantes que disfrutan de los libros y los que construyen las casitas. El programa actualmente cuenta con más de 40 mini bibliotecas en todo el condado y ya tiene una lista de espera para más. Si usted le interesa puede comunicarse con la oficina de educación del condado de Merced.